¿Qué tienes Ford para Memo? Para cerrar, a ver, ¿qué nos tienes para los punteros? Las ofertas. Luis Alberto, finalmente la verdad les damos las gracias, la oportunidad de participar con un periodismo diferente. En Ford sabemos que la mano negligente empobrece, pero la diligente enriquece. Ciertamente el enfoque de Ford al día de hoy está en tecnologías de punta, sistemas de seguridad, más amigables con el medio ambiente, pero también promociones especiales. Ford Figo, dos años sin intereses. Ford EcoSports, una tasa del 8%, redondeándole a dos años también. Si queremos presumir y quedar bien con todos, una Ford Edge, una preciosa Ford Edge, 18 meses sin intereses. Bonos, como en Explorer, hasta de 15 mil pesos. Ford Lobo, la verdad hemos platicado un poquito de Lobo, pero es un pica precioso, tecnologías de punta, sistemas de seguridad excelentes. Y la verdad es que sean bienvenidos, el teléfono y el conmutador, 289-2000, agenden su prueba de manejo. Les invitamos, vengan, confirmen, comprueben el buen gusto, el diseño. El encuentro de dos culturas, el buen gusto y la capacidad de Luis Alberto. La verdad estamos muy contentos de recibirlos, están en su casa. ¿Los planes se ajustan, por ejemplo, o tienen algo fijo? A ver, ¿qué tal flexibles? Sí, básicamente son muy flexibles los planes. Tenemos planes con meses sin intereses en algunas líneas o inclusive con bonos. Presumimos mucho un bono de 22 mil pesos que puede aplicarse al precio o al enganche, de acuerdo a la necesidad o al objetivo de inversión que cada persona tiene. Tenemos también detalles para empresarios, empresas, personas morales, personas con actividad empresarial, personas asalariadas, empleados. Tenemos planes para ama de casa, para estudiantes también, para su primer vehículo. Planes también sin comprobación de ingresos. Tenemos la verdad una variedad muy amplia y todo un equipo de asesores de ventas que les podemos asesorar con mucho gusto. Yo soy su servidor Guillermo Vega, he tenido el gusto de estar con ustedes. Mi celular 6621-960821. Y si me permite, Luis Alberto, tres compañeros brevemente que voy a comentar. Manuel Ávila, un excelente asesor de mucha historia aquí en Autos del Mocillo. Celular 6621-150738. Rosy Ochoa, una excelente amiga y compañera. 6622-570640. Y sin olvidar, Maribel Atondo, 6621-960831. Bueno, sean bienvenidos a Fora Autos del Mocillo, a todos los saludos, a todos los puenteros. Gracias por ser parte de este proyecto Puente Periodismo de Verdad. Gracias, Memo. Te agradezco mucho. Vamos con Deportes ya. Manuel, ¿qué es lo último para cerrar con Deportes? Pues cerramos, cerramos con todo, Luis Alberto, porque está ardiendo la actividad deportiva, sobre todo en la NBA, las finales de conferencia. Te platiqué de que el equipo de los Cavaliers de Cleveland perdieron el primer juego. Lebron anduvo muy mal. Ayer retuvieron el segundo juego de la serie allá en Boston y Lebron arrancó impresionante. Lebron jugando como en sus mejores épocas, cargando al equipo. Lamentablemente al final del segundo periodo, casi para irse al descanso, recibe un golpe en el cuello. Durísimo impacto que le dan en el cuello con el hombro, le pegan así muy duro. Sale Lebron por unos minutos, regresa. Pero el entrenador de Cleveland, Tyron Lue, dijo que ya no fue el mismo. Ya no fue el mismo Lebron, como que lo vi con un poquito más de precaución. A pesar de eso, Luis Alberto Lebron tuvo triple doble, 42 puntos, 10 rebotes, 12 asistencias. Y ni aún así el equipo de Cleveland pudo ganar. Al final, Celtics ganó 107-94. Jalen Brown aportó 23 puntos por los Celtics. Así que, ¿qué necesita hacer Cleveland? Cleveland. Lebron te da 42 puntos, casi la mitad de lo que encestó tu equipo. 10 rebotes, 12 asistencias. Aparte, salió lesionado con un golpe durísimo en el cuello. Y ni aún así ganas. La verdad que Cleveland está metido en un problemón. Y Boston, un equipo muy, muy bien entrenado. Un equipo motivado. Que todo el mundo lo da por descartado porque se lesionó su estelar, Kyle Irving. Ya se perdió el resto de la temporada. Gordon Hayward, desde el inicio, se perdió toda la temporada también. Nadie daba un cacahuate por Boston, pero lo hace de nuevo. Está adelante 2 por 0. Vamos a ver. Todo el mundo está comparando a Lebron con Jordan. Vamos a ver si Lebron es capaz de levantar este broncón en lo que se ha metido el equipo de Cleveland. Para decir, ok, Lebron tiene lo suyo también. Está 0-2. Regresa Cleveland en la serie. Vamos a ver si Lebron logra salir adelante. Pero sí, parece ser que la lesión en el cuello se afectó bastante a Lebron. Lo dijo su entrenador. Ya lo vi un poquito con más miedo, con más calma. Como que ya no entraba tan fuerte. Vamos a ver si se recupera. Y para hoy, Luis Alberto Memo, los invito a las 6 de la tarde. Agéndenlo porque continúa la guerra en el salvaje oeste. Los Warriors juegan el segundo contra los Rockets. El mejor equipo contra el segundo mejor equipo de toda la liga. 6 de la tarde, Warriors contra Rockets de Houston. De ahí va a salir el campeón sin lugar a dudas. Son dos equipos favoritos. Y cambiando de deporte, nos vamos a la actividad del béisbol. Actividad aquí en el desierto, en el Chase Field de Arizona. Donde los Diamondbacks salieron de la mala racha. Habían perdido serie contra los nacionales. Antier habían perdido contra los cerveceros el primero. Pero ayer ganaron. Ganaron como se debe ganar. A veces sacando el oficio. Aunque sea por una carrera con pocos hits. Solamente tres. Pero Daniel Descalzo dijo, con un hit es suficiente para ganar. Y lo hizo. Una carrera producida en la octava entrada. Y le ganaron dos por uno a los cerveceros de Milwaukee. Con esto, Arizona se mantienen en el primer lugar en el oeste de la Liga Nacional. Dos juegos y medio le saca a los Rockies de Colorado. Que hablando de los Rockies, ayer perdieron contra el equipo del mexicano Cristian Villanueva del Tapatío. Que estuvo dormido. Luis Alberto, ayer te platiqué. Llegó a hilar 39 turnos sin conectar de hit. Ayer, Antier conectó hit. Y ayer se destapó con un cuadrangular. Que parece que no ha caído. Sigue viajando esa bola. Lo midieron en 417 pies de distancia ese cuadrangular. Ayer San Diego ganó 4 por 0 a los Rockies. Y Cristian Villanueva llegó a 10 espinazos en la temporada. Así que está impresionante el Tapatío. Se duerme y luego despierta. En el mes de abril fue el novato del año. El novato del mes, perdón. Y ahora en mayo andaba muy dormidito. Pero empieza a despertar. Así que esperemos que la inercia siga por ahí. Ya para cerrar, Grandes Ligas suspendió a Robinson Cano, el jugador dominicano. Por 80 juegos, fíjate. 80 juegos va a estar suspendido Robinson Cano de los marineros de Seattle. Un equipo de Seattle que está peleando los primeros lugares. Gracias a él, a Robinson Cano. Y Grandes Ligas le dice, vámonos señores. Usaste furosemida. Que ese es un diurético para tratar de esconder cuando usas algún esteroide anabólico. Lo usas para que obviamente desaparezca. Lo detectaron y le dan 80 juegos. ¿Cuánto va a dejar de ganar en esos 80 juegos? 11 millones de dólares. Por andar experimentando con algunas sustancias. Ya se disculpó Robinson Cano. Pero solamente mucha gente dice, no, no, pues cómo. Ya te disculpas cuando ya pasó. Justin Berlander, pitcher de los astros de Houston, le tiró durísimo. En la cuenta de Twitter dijo, 3, 2, 1, empiezan las excusas, empiezan las disculpas. Eso no se va, le dijo Justin Berlander. Si consumiste algo ilegal, tienes que aceptarlo. No empieces a disculparte. Parecido a lo que pasó con el Canelo Álvarez. Que dijo, ay, ay, ay. Me tocó la única vaca contaminada en México. Me tocó a mí, hombre, perdón. Robinson Cano está diciendo lo mismo. Un accidente. El médico se equivocó. Yo no tuve nada que ver, pero cuando el río suena es porque agua lleva. Y Grandes Ligas digo, por si sí o si no, 80 jueguitos te me vas. Y vas a perder 11 millones de dólares. Imagínate, ni juntando el aguinaldo de nosotros tres. Ni el aguinaldo de nosotros tres. Ya para cerrar, los rayos ganaron ayer. Aquí en el gimnasio del Unison, 107 a 100 a los halcones. La repetición de la final del año pasado. Y hoy a las 8, el segundo de la serie. Así que hay que apoyar a los rayos. Hola, leísta. Gracias, Manuel. Te agradezco mucho. Buenos días. Con permiso. Que pase excelente mañana. Salud desde Forte Hermosillo. Y mañana desde el estudio de Proyecto Puente. Con permiso.